Música Gente, ¿qué tal? Hoy le damos el play de honor a Rústica Urubamba Con el permiso Del inca, quiero muñeco Además, hoy elegimos A la Miss Rústica Urubamba Márcame, lo entre trajes típicos ¿Cómo vamos con la elección? Muy difícil, para mí ganaron todas ¿Qué se está considerando? Bueno, la actitud, el traje típico El desenvolvimiento, la simpatía Que ganen la mejor Nuestra reina del día 9 es Chile, paleta Me encantó tu fuerza, tu valentía Tu energía, tu constancia Tu lucha, lo que representa Al amor cusqueño Qué bonito es, aparte de eso de que Mauricio haya escogido Cusco Para dar también el desarrollo A nuestros hermanos cusqueños también Un gusto conocerla Y haber participado De este momento tan chévere Para ella Una bienvenida Para toda la población De nuestro querido Cusco Bienvenidos A nuestro gran hotel Rústica Que hoy hemos dado inicio Derrochando peruanismo Estamos batallando señores Eso Y eres prácticamente De la familia Rústica Rústica Urubamba Pero por supuesto Claro que sí Ahora estamos en este lugar Mágico A cargar Pero de buena energía Y limpiar ¿No? Tú sabes que Lima A veces es un poco cargadito Ya Entonces hemos venido acá En Rústica De Urubamba Con esas instalaciones Espléndidas Les mando un besote A todos mis Rusty lovers Urubambinos Ya nos vamos a ver Muchos más seguidos Por estos lares Tan bonitos Y ya como broche de oro Rusty Urubamba Nos sorprende Y nos deleita Como para chuparse Los deditos todos Con este riquísimo Vario Pinto Bufet Criodísimo Qué rico Papito ¿Qué tal? ¿Cómo le ves ahí? La verdad maravillosa La experiencia única Muchos éxitos Y saludos para todos ustedes Felicidades Dale Eso yo estoy esperando Que termines de grabar ¿Cómo ves la ensaladita El solterito? Todo bien Todo rico Estamos muy contentos De que se presente Este tipo de opciones Aquí en el Valle Sagrado Y ya nos han comentado Que todo es orgánico Y estamos Muy bien Mi querido Un poquito de playa Te falta papi Pero ¿Qué tal la comida? Muy bien Rica Rica Márcame peluca Se nota que la sazón Aquí en Rusty Urubamba O sea De re chupete Se armó el colón Chicos ¿Estás listo para el rancho? Muy bien ¿Estás con filo? Sí ¿Quieres probar la sazón De Rusty Urubamba? Sí ¿Qué? Gracias por ver el video.